Leones, yeguas, ciervos y tigresas Será un show de muchas sorpresas Hoy me honra presentar a la invitada de esta noche La grande La única Mary Poppins Gracias ¡A la canción, Mary Poppins! No, 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 no ¡A ver, una canción! ¡No, no he cantado un año! ¡A la canción, Mary Poppins! ¡Por favor! ¡Ay, no, no insistan, por favor! Re bemol mayor